Buenos días, bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a este evento que estamos participando, Multinacionales Marca España y Manpower Group. Hoy vamos a tener la oportunidad de presentar el estudio que vamos a presentar durante la jornada de hoy sobre Talent Senior. Y primero me gustaría dar las gracias a Manpower Group por traernos a su casa, por estar aquí con nosotros, por darnos esta oportunidad de participar y también dar la gran alegría de estar aquí con Raúl Guiljalba, que es presidente de Manpower Group, que nos ha acogido a su casa y también nos ha dado la oportunidad de presentar este grupo. También me gustaría dar las gracias a Beatriz Blasco, nuestra presidenta de Multinacionales, que también intervendrá en el evento, y por supuesto al profesor Gilles Abel Iber, que es quien ha hecho el informe y que tendrá la oportunidad de dar las conclusiones. Me gustaría simplemente también dar las gracias a todos los que estáis detrás de nosotros en este evento virtual, tanto a periodistas y a empresas que estáis viéndonos desde el otro lado, y también daros una conclusión importante para nosotros, que es lo que está diciendo este informe de Manpower Senior Group. Uno de los datos más importantes para mí de las conclusiones que saca este informe es el que viene a decir cómo los cambios demográficos están cambiando y cómo van a cambiar. Y una parte importante va a ser a los mayores de 55 años. Este grupo de población activa que tendremos en 2030 van a ser 8,7 millones de personas, 8,7 millones de personas que tendrán esa edad más de 55 en el 2030. Pero además es importante resaltar que más del 50% de esa población activa tendrá 45 años, con lo cual eso va a tener unas implicaciones importantes hacia el futuro del mercado laboral. Hoy vamos a tener la oportunidad y hoy vamos a tener todas las conclusiones de este estudio donde podremos tener qué previsiones tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, qué acciones tenemos que llevar para asumir esos datos y asumir esas conclusiones. Y sin más dilación paso la palabra al presidente de Manpower Group, Raúl Guijalba. Gracias, José Antonio. Bienvenidos a este espacio Human Age, aquí en la Talent Tower. Y, bueno, bienvenidos a las más de ciento y pico compañías que estáis aquí presentes y directivos. Os animo a que os unáis a multinacionales por marca España, porque la verdad es que estamos haciendo una labor importantísima de transmitir todas las tendencias y cómo todos podemos ayudar precisamente a que España tenga esta marca. de atracción de talento, de creadora de innovación. Y creo que esto es una labor que llevamos ya unos cuantos años, con Beatriz ahora al frente, y que nos sentimos muy orgullosos de estar hoy aquí con un tema muy específico. Y también a los periodistas, como decía José Antonio, que están hoy aquí presentes con nosotros, más de 15 medios, que vamos a intentar desgranar esto del talento senior, este índice Manpower Group, que lo enmarco. Nosotros cada aproximadamente nueve meses lanzamos un índice específico sobre el mercado del empleo. Lanzamos hace unos dos años en el 50 índice Manpower Group, una proyección a 10 años. Hace menos de un año lanzamos el empleo joven, también con matices y consecuencias que luego combinaré con el talento senior. Este lo teníamos preparado justo antes de la pandemia. Y por razones obvias, pues nos hemos dedicado a hacer toda una proyección durante el año pasado de cómo iba a evolucionar el mercado durante y post de la pandemia. Y ahora sí, ya nos parecía el momento para lanzar este índice Manpower Group de talento senior con una proyección a 10 años. Un poco inédita en este país, sobre todo por las implicaciones que tiene. Implicaciones sobre todo por la esperanza de vida. Yo creo que esto está haciendo cambiar en todo el mundo un montón de políticas, tanto económicas, de bienestar, sanitarias. Y también, como no, el impacto que esta esperanza de vida tiene en el empleo, con un envejecimiento, yo diría que drástico en España, en concreto, como país. Y también con este envejecimiento, lógicamente, de personas que también se van retirando. Mucho talento que tenemos en este país que va jubilándose o prejubilándose. Y eso también tiene un impacto realmente importantísimo para nosotros aquí en España. Bueno, creo que estamos viviendo unos momentos tremendamente críticos como país, donde estamos armando en los próximos tres años cuál va a ser en este plan de resiliencia, recuperación y transformación los grandes hitos, las grandes transformaciones del país. Y yo creo que estar hoy aquí con multinacionales por marca España, dando también las notas de cómo hay que organizar y cómo hay que elaborar estos planes que tengan en cuenta las distintas, no solo la transformación, digamos, ecológica, o no solo la transformación digital, sino también cómo las personas, el empleo y los profesionales vamos a estar involucrados e impactados precisamente por estas dos grandes transiciones que están marcando los planes Next Gen de todas las sociedades europeas y prácticamente de todo el mundo. Yo, el otro día, compartíamos con la ministra Reyes Marotos una breve slide que voy a poner en un momentito, porque nos parecía muy importante. Es verdad que se habla mucho del plan de transformación digital como manera de sobrevivir a esta gran pospandemia en términos de digitalización, también de esta transición ecológica que estamos viviendo y que tiene, bueno, en esas tres siglas de la E, la S y la G, los grandes pilares de dónde vamos. Y también, importantísimo, como nosotros, cada uno como sociedad, como familia, como persona, estamos involucrados en los próximos años en tener esas competencias y habilidades necesarias para poder seguir siendo relevantes, aportar en nuestros empleos, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestras ciudades y de ahí que nos parecía que dar el toque humano, el toque de persona a los planes probablemente sea tan importante como las palancas de transición ecológica y de transformación digital. Bueno, lo que viene en los próximos tres años es una gran transformación de país. Y yo creo que tendremos que poner a las personas en el medio, en la importancia que tienen, porque cualquier transformación siempre viene precisamente de este talento joven o senior que van íntimamente relacionados. Y lo veremos un poquito más adelante. Es decir, en estas grandes conclusiones que comentaba hace un momentito José Antonio, que son tres y que marcan o van a marcar, por así decirlo, los próximos tiempos en España, tiene que ver primero con dos datos muy, muy relevantes, que luego el profesor Ibe comentará con un poco más de detalle, y es que, uno, el 55% del total de profesionales en activo tendrá más de 45 años en el 2030, lo cual, pues eso es un impacto tremendo en las políticas activas, en las políticas, por supuesto, de formación, de habilidades. Segundo, gran parte de los casi 2,3 millones de empleos que el estudio de Mampa Group está proyectando en los próximos 10 años, pues van a ir precisamente a la baja de más de 45 años, lo cual me da una idea de muchas de las personas que estamos en esta franja y dicen, bueno, ¿tendremos trabajo? Bueno, pues sí, es decir, son buenas noticias. Creo que esta franja es la gran beneficiada. Creo que, además, es probablemente la franja que en los próximos 10 años será la mejor formada y con más habilidades de la historia del país. Y, al mismo tiempo, bueno, pues vamos a ir supliendo ese gran talento senior que se va a ir retirando, ¿vale? Pero que, afortunadamente, llegan, como dice el profesor, cohortes de más de 45 para suplir, digamos, esa aceleración que se está produciendo en el envejecimiento de la población española. ¿Dónde ponemos uno de los focos de este estudio? En que probablemente los jóvenes que llegan carecen de ese nivel de cualificación, de estudios, de habilidades y competencias para poder absorber esos 2,3 millones de empleos que se van a crear en esa franja en los próximos 10 años. Empleos muy cualificados, muy estables y que creo que como país estamos construyendo. Casi el 70% de esos empleos van a ir a parar al sector servicios, lo cual da una idea también de las posibilidades que tenemos como país de generar esas competencias y habilidades. Una segunda gran consecuencia que tenemos de este estudio es en relación a esa dicotomía entre, digamos, la educación formal como la conocemos. Estudiamos una vez en la vida y a partir de ahí estamos 30 años trabajando, 40 años trabajando. Yo creo que esto ya no es posible. Nos estamos encontrando ya necesidades imperiosas de recualificar, de dotar de competencias y habilidades por estas transformaciones digitales, por esa transición ecológica, por esa revolución digital y tecnológica que se está produciendo en todos los empleos. Y eso significará que vamos a tener que tener una formación no tanto formal inicial, sino muy continua, muy de aprender permanentemente cada uno en nuestro puesto de trabajo. Y eso es tremendamente crítico para lo que nosotros llamamos talento senior, porque están en esas franjas de edades donde ya se supone que nadie vuelve a estudiar, nadie vuelve a aprender. Y yo creo que eso es un cambio de paradigma que necesitamos en el país precisamente para evitar, lo que está ocurriendo en algunos casos, que ese talento senior permanece en el desempleo un año, dos, tres, de una manera mucho más larga que otras franjas de edad, y que volver a introducirlo y volverlo a integrar en el mercado del empleo, pues es muy difícil si no contamos con un plan de choque específico con estas revoluciones tecnológicas y ecológicas que estamos asistiendo, incluso con la creación de estos green jobs, los puestos de la economía verde. Y tercer gran matiz del estudio tiene que ver con la reintroducción regional de este país. En el estudio estamos viendo que en los próximos diez años parte de este talento senior no va a ser suficiente en determinadas regiones para poder atender a toda la demanda de empleo que se va a crear, y en cambio en otras, pues probablemente haya un superávit. Y yo creo que aprovechando esta pandemia, estas habilidades que gracias a la tecnología tenemos hoy todos de trabajar desde otro sitio en remoto, flexible en teletrabajo, creo que eso puede ayudar también a que la distribución regional del empleo, que probablemente en el talento senior sea muy radical en los próximos diez años, pues también tengamos una oportunidad de hacer como país un paso adelante en este plan NextGen que tenemos y hacer que esto sea posible evitar precisamente este coste, este impacto social de tener a personas dotadas, con capacidades y habilidades paradas porque en su región o en su hábitat habitual no tenemos el empleo adecuado cuando lo hay a 200 metros, específicamente, como decía antes, cuando el 70% del empleo va a ser en el sector servicios y eso también da unas oportunidades adicionales. Bueno, mucho más que llega ahora de la mano del profesor Oliver, pero primero quería dar la palabra a Beatriz Blasco, la presidenta de Multinaciones por Marca España. Beatriz, un placer. Muchas gracias, Raúl. Encantados desde multinacionales de compartir este acto con todos vosotros, con Manpower. Por supuesto, estamos deseando escuchar también al profesor Oliver y además lo que nos viene en la mesa redonda, componentes tan extraordinarios como nuestra querida Karina de Sodexo, además miembro de nuestro Consejo de Presidentes, Eloy del Héroe Merlín y Gloria de Endesa. Raúl lo decía, yo creo que la clave de lo que todos vamos a decir hoy es la necesidad de poner a las personas en el centro. Pero me van a permitir que arranque hoy presentando un poco quiénes somos la Asociación Multinacionales por Marca España. Hace siete años, las multinacionales decidimos trabajar en España de la mano, fundamentalmente en aras a tres objetivos principalmente. El primero de ellos, explicar cuál es nuestra contribución en términos de desarrollo económico y social. El segundo, potenciar la inversión extranjera, es decir, potenciar la imagen de España como destino de la inversión extranjera. Y el tercero, algo que decimos siempre que es muy nuestro, el de los profesionales que trabajamos en multinacionales, como es ejercer de embajadores de nuestro país, porque al final del día a lo que nos dedicamos fundamentalmente es a conseguir que la inversión de nuestras compañías venga precisamente a España. Creo que si nos centramos en cómo está España respecto a la inversión extranjera, debemos de decir y de reconocer que España está en una buena posición. No en vano ocupa la posición decimosegunda a nivel global y séptima en Europa respecto a los flujos como receptor de inversión extranjera directa. Solo estas cifras pueden explicar algunas de las cifras que se desprenden de la actividad de nuestras empresas en España. Hoy operan en España 14.300 filiales de empresas globales, de empresas multinacionales, que de forma conjunta alcanzan una facturación de 557.000 millones de euros, lo que equivale más o menos al 30% de la cifra total de negocios de nuestro país. Y dos datos que creo que son muy autoexplicativos a la hora de contar cuál es nuestra contribución. Sabiendo que la balanza comercial en España es algo crítico para nuestra economía, pues bien, el 42% de lo que se exporta desde España fuera de nuestras fronteras precisamente procede de las multinacionales que estamos aquí asentadas. Y el 38% del gasto en I más D que tiene lugar en nuestro país también procede o tiene lugar en las multinacionales que estamos aquí asentadas. Antes, hace un segundo, les hablaba de esa labor que hacemos como embajadores. Bueno, pues me alegro confirmarles que además creo que somos unos embajadores muy eficientes porque el 80% de la nueva inversión extranjera que llega año tras año a nuestro país precisamente procede de las compañías que ya están aquí en España asentadas. Pero dado que hoy estamos hablando de talento, me van a permitir que me centro en cuál es nuestra contribución en términos de empleo. Y llama la atención no solo desde el punto de vista del volumen, sino de la calidad del empleo que generamos las multinacionales. ¿Por qué digo esto? En empleo directo, las multinacionales presentes en España generan 1.700.000 puestos de trabajo. Pero tan importante es el tamaño del empleo que generamos como la calidad del mismo. Y en términos de calidad, a mí me gustaría resaltar en primer lugar el carácter anticíclico del empleo que generamos. Miren, si cogemos el periodo 2007-2018, el volumen del empleo generado por las multinacionales en España creció un 33%, mientras en ese mismo periodo la economía española destruyó un 5% del empleo. También es importante comparar los salarios medios percibidos por los profesionales y multinacionales en nuestro país frente a los salarios medios generados por la economía española. Vemos una clara brecha a favor de las multinacionales de un 35% superior en los salarios percibidos, como digo, en los profesionales de las multinacionales. Yo creo que las multinacionales también somos reconocidas por nuestra clara apuesta en las políticas de diversidad y de inclusión y en esas medidas para conciliar vida personal y vida laboral. Gracias a esas políticas y esas apuestas que llevan muchos años poniendo en práctica las multinacionales, hoy vemos frutos como que del total volumen de empleo que generamos las multinacionales, el 47% está ocupado por mujeres y si nos centramos en cargos de comité de dirección, ese porcentaje se transforma en un 40%. Por lo tanto, estamos en muy buena posición, aunque sin duda todavía hay trabajo por delante por nuestra parte. Y algo también, y con esto cierro el apartado de nuestra contribución en términos de empleo, algo también importante para nosotros es que claramente potenciamos el talento nacional, talento que sin duda es definitorio de lo que es la imagen de España como un país óptimo donde invertir y donde apostar. Raúl nos daba hace un segundo el dato de que en 2030 más del 50% de la población en edad de trabajar se ubicará en la franja de edad entre los 45 y los 66 años. Pues bien, dato a considerar, sobre todo si tenemos en cuenta qué ha pasado en la última década respecto al desempleo en esta franja de edad se ha duplicado, algo que realmente nos lleva a concluir que hoy esa franja de edad precisamente constituye un eje fundamental de lo que es el desempleo estructural en nuestro país. Desde el punto de vista del diagnóstico de las multinacionales, lo que sí observamos es una clara disonancia en cuáles son las necesidades del mercado de trabajo y cuáles son las ofertas en capacidades y en formación por parte de los trabajadores. Disonancia que sin duda se va agravando a medida que vamos avanzando en términos de globalización y de digitalización. En multinacionales estamos convencidos de que si hay un elemento diferenciador para la competitividad y para reforzar la economía española ha de ser el talento. Las empresas competimos por talento pero también los países compiten por talento y lo que es aún más importante el talento trae inversión. Tenemos muchos ejemplos en el ámbito de la innovación y de la I+.D. Por eso creemos que es clave que trabajadores, empresas, instituciones educativas y también administración pública trabajemos de la mano en aras a potenciar la formación continua. Ya no vale más ese modelo de formas en los primeros años de tu vida profesional sino que la formación ha de estar presente de forma constante a lo largo de toda tu vida profesional. Claramente también debemos potenciar la formación profesional como ese puente entre las necesidades del mercado laboral y los estímulos formativos de los candidatos y en definitiva trabajar de la mano para potenciar una formación para el empleo. Nosotros siempre trabajamos para ser una asociación propositiva y hemos procurado recoger algunas de esas medidas que creemos ayudarán a España a avanzar en términos de competitividad en un documento que hemos llamado Prioridades del Gobierno, un entorno que facilite la resiliencia donde incorporamos hasta 70 diferentes medidas pero probablemente las medidas que hoy tengan más relevancias por el tema del que estamos tratando son las siguientes. En primer lugar, un plan de desarrollo de capacidades. Capacidades que claramente den respuestas a esa transformación digital de la que hablábamos y también a las necesidades del mercado laboral. Y un plan de desarrollo de capacidades que informe claramente el modelo educativo. Un plan de desarrollo profesional, antes lo mencionaba Raúl, que incorpora estrategias tanto de upskilling como reskilling de forma que realmente nos podamos adaptar a la transformación que estamos viviendo en los puestos que estamos desempeñando, pero también a esos puestos a los que todavía podremos acceder en un futuro inmediato. Un mapa del talento y la empleabilidad que nos permite identificar cuáles son los perfiles demandados, cuáles son sus necesidades y en definitiva nos permita medir y entender cómo esta reducción generacional, qué impacto va a tener en temas tan esenciales como son las cotizaciones o las cuentas de la seguridad social. Antes les hablaba de la importancia de la formación profesional y también en concreto de la dualización de la formación profesional. Creemos que será, como decimos, la forma óptima para tener trabajadores no solo formados sino integrados en el mundo de la empresa. Dualización que, por cierto, también ha de llegar al mundo de la universidad, que se ha de acercar al mundo de la empresa, no solo adaptando las titulaciones sino también ayudando a los estudiantes a prepararse para el mundo de la empresa con medidas sencillas como es incorporando las prácticas de forma obligatoria. Este camino en definitiva es un camino que se ha demostrado eficiente y que sin duda nos ayudará a trasladar un mensaje como país de que España compite y competirá en las condiciones que hacen posible la atracción y el mantenimiento de la inversión. Termino ya diciendo fundamentalmente que nuestra Asociación Multinacionales por Marca España está absolutamente a la disposición del Gobierno, de la sociedad española en general, de las administraciones públicas para trabajar por un país más moderno, más solidario y que cada día demos mejores respuestas a las necesidades del siglo XXI. Muchas gracias y disfruten del acto. Muchísimas gracias, Bea. Muchísimas gracias por todas tus conclusiones y todos tus mensajes. Creo que voy a resaltar algunos de los que ha dicho el presidente de Manpower Group, Raúl, sobre el tema de la formación continua, de cómo ponen las personas en el centro, de cómo es el tema regional. Creo, Beatriz, también cómo has hablado de la formación continua también, de la formación profesional, de qué es importante para el talento, para la inversión en España y cómo multinacionales trabaja para ello. Pero creo que ha llegado el momento de que nuestro profesor, Josep Oliver, pueda presentarnos más en detalle estas conclusiones. El profesor Oliver ha sido y es partner académico de Manpower desde hace más de 15 años. En todos estos años, de estrecha colaboración, el profesor y su departamento han publicado las previsiones de empleo anuales de Manpower, así como monográficos sobre la incorporación de la mujer, del mundo del empleo y el impacto de la economía. Profesor, de todo suyo. Buenos días a todos, Raúl, señora presidenta de multinacionales Marca España, Beatriz Olasco, señoras y señores, en fin, todos los que estén ahora en streaming participando en este acto. En primer lugar, déjenme comenzar agradeciendo a Manpower la nueva oportunidad y la confianza por haberme encargado la realización de un trabajo que entiendo que es necesario, que es relevante y que va a uno de los problemas de fondo que tiene nuestro país, que no es otro que el del envejecimiento, con ese análisis del grupo de edad de 45 a 66 años y su inserción en el mercado de trabajo en el horizonte de 2030. El trabajo que, de hecho, supongo que estará editado pronto, yo tengo una versión primera en galeradas, tiene más de 200 páginas, la presentación también es relativamente larga, por tanto, si me permiten, voy a obviar muchas de las cuestiones que encontraría en el propio trabajo, los aspectos metodológicos y los modelos matemáticos que, inevitablemente, se necesitan para poder proyectar tasas de actividad y determinadas variables que afecten al mercado de trabajo. Y, además, tampoco quisiera caer en la trampa, que es muy usual, en fin, digamos, yo mismo he caído más de una vez, tengo que reconocerlo, en la trampa del PowerPoint. O sea, como hay un montón de datos y el pobre, en fin, oyente, pues va intentando seguir el hilo conductor que tú mismo intentas mostrar. Por tanto, dividir mi intervención en una primera parte, que es la que he comenzado ahora, más literaria, más yendo a las conclusiones, a los problemas que intentamos abordar en ese estudio y las principales, lo que yo llamo, hechos estilizados que definen el mercado de trabajo en la próxima década. Y luego pasaré a la presentación, una presentación muy sucinta, no más de 10 slides, aunque la propia presentación es más larga y, por tanto, entiendo que los amigos de M. Empower la pueden poner a disposición de cualquiera que quisiera ampliar parte de lo que ahora avance. Quiero comentar tres aspectos. En primer lugar, dónde se ubica esta reflexión que tiene una base demográfica muy importante, en qué es tran, digamos así, de la literatura sobre el mercado de trabajo. En segundo lugar, cuáles son las decisiones que hemos tenido que tomar en el equipo para llegar a determinar razonablemente bien qué va a pasar en 2030, un poco lejos respecto a dónde estamos ahora. Y, finalmente, como decía antes, cuáles son los hechos estilizados que definen este horizonte de la próxima década. Primero, la ubicación en la literatura sobre el mercado de trabajo. Miren, digamos, las proyecciones de demanda y de oferta de trabajo y el intento de casarlas a varios años forma parte en los servicios estadísticos, por ejemplo, holandeses o americanos, es un ejercicio usual que tiene que ver con la programación económica y con las necesidades que puedan emerger en el mercado de trabajo y su traducción en la educación. Aquí, su incorporación, que yo he participado en los últimos 20 años en más de un estudio sobre esta literatura, su incorporación yo creo que responde a cuatro grandes retos o cuatro grandes preocupaciones que el país está abordando y está teniendo, está transitando en estas dos últimas décadas. La primera, el gran cambio demográfico que ha experimentado el país. Ha sido simplemente gigantesco. Veremos algún slide desde el inicio de la caída de la natalidad en el 75 a su repercusión en el mercado de trabajo a finales de los 90, a la incorporación finalmente de la inmigración y el posterior hundimiento de esta. Hemos transitado por un amplio campo en el cual, básicamente, la tesis que emerge es que el colectivo que hoy presentamos este estudio, el colectivo de 45 y más años, forma parte de esa especie de tsunami demográfico que lentamente se ha ido desplazando, primero afectando a los más de 30, después a los más de 40 y, como veremos, finalmente a los más de 55 a finales de esta década. Por lo tanto, una preocupación por el cambio estructural. ¿Por qué? Porque ese cambio estructural en las edades de los ocupados tiene que ver con el cambio técnico. Es evidente que no es la misma la disposición de un ocupado o ocupada de 60 años para abordar las nuevas tecnologías que las de los jóvenes nativos digitales. Y, por tanto, esa preocupación siempre ha estado ahí. Igualmente, la necesidad de la inmigración. Un segundo aspecto que también forma parte de esas preocupaciones es el llamado skill gap. Raúl, de hecho, lo ha citado sin mencionar la palabra exacta, pero, de hecho, en la Comisión Europea yo diría que hace 25 años que sus trabajos sobre el desajuste, oferta, demanda de trabajo y oferta de unas determinadas cualificaciones y demanda de otras y, por tanto, los problemas de este skill gap son más que conocidos. Y, si me permiten, ahora lo son más o más importantes todavía porque el cambio técnico está poniendo de relieve lo que Raúl ha apuntado y lo que también ha comentado Blasco antes. Es decir, que podemos tener quizás población en edad de trabajar formada, pero no con los skills adecuados para los requerimientos del nuevo empleo que se esté creando. Por tanto, una segunda línea es toda esa preocupación sobre el skill gap. Una tercera línea es el impacto que también se ha citado antes sobre finanzas públicas en pensiones, en sanidad, en dependencia y en crecimiento económico. Yo les recomiendo, en fin, a quien esté interesado en esos temas, que echen un vistazo a un volumen que ha salido hace unos meses de Goddard y Braham, The Great Demographic Reversal, que postulan como el gran cambio demográfico mundial, básicamente el mismo envejecimiento que estamos presentando nosotros, pero un poco más tardío, va a afectar a las perspectivas de inflación y de crecimiento económico del conjunto del planeta. Y finalmente, el insólito cambio que hemos experimentado en el mercado de trabajo desde la crisis financiera. Yo lo digo siempre a mis estudiantes y por donde puedo explicarlo. Miren, la crisis financiera 2008-2013 perdemos 3,8 millones de empleos. Pero esto es asimétrico. Quien pierde 3,8 millones de empleos es el colectivo menor de 34 años. Y el colectivo de más de 34 años gana algunos centenares de miles, incluso en plena crisis. Como veremos en otra slide, este mismo proceso continúa en la recuperación entre 2013 y 2019. Todos ganan empleo, pero los jóvenes, de los 2,6 millones de puestos de trabajo que se crean en la recuperación tras la crisis financiera, los jóvenes absorben escasamente 400.000. Y los de más de 45 años se llevan 2,2 millones prácticamente en la totalidad. Por tanto, este fenómeno de hundimiento de la participación y de la presencia de los jóvenes en el mercado de trabajo, a pesar de su elevadísima tasa de paro que apunta a los problemas de skill gap que hemos comentado, forma parte, es la cuarta razón por la cual estemos tan interesados en esos temas que lindan entre la demografía y el mercado de trabajo, pero que son críticos de entender para visualizar la dinámica posible de ese propio mercado. Por eso, con Raúl, la iniciativa suya, de hecho, lanzamos hace ya unos años una especie de colección interna dentro de los índices Manpower laborales que analizaban proyecciones a más años incorporando esos valores demográficos que les he comentado. Primero fue en 2017, cuál sería el horizonte de 2026. Lógicamente, no podíamos prever la COVID y esto nos lo ha alterado radicalmente, como pueden imaginar. Posteriormente, cogimos un subconjunto de jóvenes de 16 a 34 años altamente cualificados para ver dónde estaban los déficits, en qué profesiones, dónde emergerían esos problemas. Hoy presentamos este de los senios, entendidos en un sentido muy amplio, 45-66 años, y dentro de los senios los más senios, los de 55 y más, y me parece que puedo avanzarles que esperamos presentar a finales de año un nuevo volumen de esta serie, en este caso dedicado estrictamente a los jóvenes menores de 34 años que constituyen un colectivo especialmente relevante para el futuro del país. El segundo tema, y voy cerrando esa primera intervención, está vinculado al procedimiento para que entiendan lo que hemos hecho y que no estamos aquí inventando absolutamente nada. Nuestro objetivo es determinar en 2030 cuál será la oferta de trabajo por edades, por regiones, por niveles educativos, y cuál será la demanda de empleo por parte de las empresas, a las familias, los empleos que pondrán a disposición de la sociedad, también por regiones, de hecho por sectores, por ocupaciones dentro de estos sectores, por regiones, y finalmente por niveles educativos y edad. El nivel educativo es crítico porque es la única manera que tenemos, con la estadística disponible en España, de conectar oferta y demanda. Yo finalmente tendré una oferta en 2030 de las familias con un determinado nivel educativo en una cierta región con una determinada edad y tendré una demanda por parte de las empresas de atender nuevas profesiones en su interior también con las mismas características. Y finalmente el match lo hacemos con el nivel educativo. Y el objetivo final de ese ejercicio es comprobar dónde están los gaps si es que existen. Si habrá demanda excesiva en algunos ámbitos, que lo veremos hoy, efectivamente, los senios de mayor cualificación, pues habrá más de un millón que en principio, con los efectivos disponibles que tenemos hoy y con los que podemos tener, no parece que pueda cubrirse. Y esto pues remitirá inevitablemente a cambio técnico acelerado, las empresas tendrán que mecanizarse más o robotizarse más o incorporar más inteligencia artificial y más mecanismos porque pueden encontrarse con déficit muy importante en algunas zonas, en algunas regiones, en algunos sectores, en algunas ocupaciones de ese tipo de seniors o por la inmigración que siempre ha sido una válvula que ha venido cubriendo estos gaps en España desde finales de los 90. No es la primera vez que nos pasa. Hablando de la metodología, aborda ese triple enfoque, es decir, cuál es la oferta, cuál es la demanda y cuál es el saldo. Únicamente destacar que de todo lo que el estudio muestra, hay un elemento que es absolutamente incontrovertible, que es la base demográfica. Yo cojo lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, cada dos años saca sus proyecciones de población y digo, bien, el INE en 2020, en octubre del año pasado, dijo que en los próximos 55 años pasaría esto, por regiones, por edades y por sexos. Hombre, yo 55 años no me atrevo, pero los 10 primeros, estos 2030, sí parece razonable suponer que el INE básicamente acierta lo que pasará. ¿Cuál es la variable que puede equivocarse un tanto el INE? Pues en el saldo migratorio, efectivamente, pero la dinámica de la población es conocida perfectamente, las tasas de mortalidad, sabemos la gente que hoy tiene 35 años, por tanto, podremos saber con bastante precisión las que en 2030 tendrá 45 años. Bien, sobre esa base demográfica, construimos nuestros modelos de tasa de actividad. En general, toda la proyección tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos años. Yo no puedo inventar el futuro, lógicamente, por tanto, parto del comportamiento de las familias con respecto al mercado de trabajo entre 2013 y 2019, y ese comportamiento lo modifico hacia adelante, lo tiro hacia adelante, hasta 2030. Únicamente me permito, en activos, es decir, en lo que ofrecen las familias al mercado de trabajo, considerar lo que yo llamo dos tasas de actividad. La que respondería al comportamiento de los últimos siete años, que probablemente es la que vamos a tener, y como vamos a tener déficits importantes, es posible que la tasa de actividad crezca más, es posible que la demanda de las empresas incentive a determinados años no abandonar el mercado de trabajo, o alguno que había salido a incorporarse al mismo, y por eso, en las simulaciones que el volumen incorpora, hay otra tasa de actividad que llamo tasa de actividad máxima, que es, cojo el ejemplo de Dinamarca, de Suecia, de Alemania, según el sexo, digo, bien, vamos a converger a esas tasas de muy elevada participación que aumentarían mucho más la oferta de trabajo y harían disminuir los saldos, o los déficits. Pero en todo caso, digamos, son hipótesis, como pueden ver, razonables. Finalmente, las cuatro principales hechos estilizados, que para mí destaca esta investigación. La primera es que en el momento inicial de la misma, en 2020, continuábamos asistiendo a esa transformación silenciosa, a esa radical modificación, a ese tsunami demográfico que se inició a finales de los 70, y que, como todo tsunami, va avanzando en la pirámide de población hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y en algún momento desaparecerá. De momento estamos en el medio de ese tsunami y en 2020, al principio de mis predicciones, teníamos una participación del colectivo de 45 a 66 años insólitamente elevada, la más elevada en la moderna historia del país. En población, en los últimos 20 años, del año 2000 al 2020, habíamos pasado del 35 al 47%, en activos del 28 al 46%, casi doblando, en empleo del 30 al 48%, una verdadera revolución. Yo le llamo revolución silenciosa porque, efectivamente, no es algo que veamos. Pero ha sucedido, sucedía en 2020 y va a continuar sucediendo. Ese es el segundo hecho estilizado. En términos de la oferta de trabajo, en términos de la población en edad de trabajar de 45 o más años, ese proceso se suaviza a partir de ahora, pero no ha terminado. En 2030, esa población será más del 50% y el empleo, tercera conclusión de ese colectivo, representará más del 55% de toda la ocupación. Retengan esto y conéctenlo con el cambio técnico y con las ocupaciones que van a salir nuevas y con las dificultades que ya estamos observando ahora y que Beatriz resumía muy razonablemente. Bien, digamos, ese proceso no ha terminado. Finalmente, la última conclusión es que, en ese contexto de una oferta que tiende a suavizarse y una demanda que no la hago muy intensa, hago un crecimiento de la ocupación moderado, del 0,8% anual, pero que en los seniors significa casi el 3%. ¿Por qué? Porque los juniors pierden posiciones como la han venido perdiendo en los últimos 15 años. En ese contexto aparecen déficits relevantes en el 2030. Déficits en algunas profesiones, déficits en algunos niveles educativos, los más altos, déficits en algunas regiones. Bien, en fin, no está escrito el futuro. Es posible que esos déficits incentiven mayor participación laboral. Es posible que esos déficits atraigan más de obra del extranjero. Es posible que esos déficits movilicen individuos que han salido al mercado de trabajo y que regresen al mismo, veremos qué sucede. Pero, en todo caso, lo que sí determina el trabajo es que hay esos déficits de una cierta magnitud, de entre un millón y medio y dos millones de puestos de trabajo que no quedarían cubiertos con la oferta que, razonablemente, podemos esperar tener en 2030. Bien, dicho esto, me paso rápidamente, en los últimos minutos, a la presentación en PowerPoint. Como os he dicho, son 10 slides, no quiero aburrirles en absoluto. Esta es la estructura de la PowerPoint para quien la quiera tener. En fin, hago primero un balance de lo que pasó hasta 2020 y luego proyecto la demanda, la oferta de trabajo, luego la demanda por parte de las empresas y, finalmente, el saldo. Con respecto al primer rasgo estilizado, hasta 2020, en parte, estas conclusiones las he comentado antes. Permítanme situar algunas transparencias relevantes. Esta lo es, esta lo es, tanto el gráfico de la izquierda como el de la derecha. Ahí tienen la historia, en fin, por edades de la población en edad de trabajar desde el año 1980. Y, como pueden ver, hasta el año 2000, bueno, pues los jóvenes dominaban la oferta. ¿Por qué? La oferta potencial, simplemente porque hay el baby boom aquí detrás. A partir del 2000, esto ya empieza a cambiar de tono y, sobre todo, a partir del 2010, cambia radicalmente. Los jóvenes empiezan a perder de manera muy importante, de tal manera que entre 2010 y 2019, los jóvenes pierden 2 millones y medio de individuos en edad de trabajar. No están, porque no nacieron, básicamente. Y los senios, los de más de 45 años, ganan 2 millones y medio. Por tanto, una cosa por la otra. De momento, no teníamos un gran problema, pero ya lo pueden imaginar lo que hay. Porque, si ven lo que ha pasado en el COVID, las últimas columnas, bueno, los jóvenes han perdido mucho menos, pero han perdido es un año y quien ha ganado población en edad de trabajar son los senios. Y, en el gráfico de la derecha, tienen un poco la síntesis de los últimos 20 años. En población en edad de trabajar, en activos, en ocupados y en parados, los de 45 a 66 años, que pesaban en torno del 30%, del 25%, depende de la variable, están cercanos al 50%, excepto en el caso del paro, que pesan al 36. El segundo elemento relevante, también muy relevante para el futuro nuestro, es la participación de la población. Porque una cosa es que tengamos población, otra cosa es que esa población esté dispuesta a entrar en el mercado de trabajo. Bien, una buena noticia es que los decenios de 45 y más años han ido aumentando de manera muy importante su participación en el mercado de trabajo, su tasa de actividad casi es del 70%, muy parecida a la de los más jóvenes, porque ahí las mujeres no abandonan, como lo hacían anteriormente, el mercado de trabajo, pero si observan en el gráfico de la derecha, verán que la tasa de actividad por edades simplemente se hunde a partir de los 60 años. Bueno, en fin, aquí hay de todo, hay de todo, pero simplemente tenemos un mercado de trabajo que a partir de 58-59 años cambia de régimen y, por tanto, aunque tengamos más población ahí que la vamos a tener en 2030, no quiere decir que tengamos más oferta de trabajo efectiva, porque mucha de esa población, si continúa con el mismo comportamiento, abandonará el mercado de trabajo. Tercer elemento, ¿cómo se traduce esto en términos de empleo? Aquí también les he hecho un poco la película histórica, desde 1980, el impacto del baby boom, el impacto de la inmigración y el impacto de la crisis. Esto ya es empleo. Y, como pueden ver, la recuperación, lo que he comentado antes, de los 2,6 millones de empleos creados, los jóvenes se llevan una parte diminuta y los sénios, tal como los definimos aquí, de 45 y más años se llevan la palma. Y lo mismo sucede con el COVID. Con el COVID, quien sufre la crisis del COVID son los jóvenes. Y, en cambio, los sénios aguantan, incluso aumentan levemente su empleo. Finalmente, estos sénios, hasta 2020, se ocupaban, habían aumentado extraordinariamente el peso de los servicios y dentro de ellos de los privados en su ocupación y habían aumentado mucho el peso de lo que son profesionales altos, técnicos y profesionales y también de lo que son empleados de una cierta cualificación. Y, finalmente, en términos de desempleo, que es un problema que, digamos, que tienen el colectivo que estamos analizando, es cierto que su tasa de paro es mucho menor que la de los jóvenes. Como pueden ver, un 12 respecto de ese 18% de los de menos de 45 años. Pero, en cambio, el paro de larga duración es mucho más alto relativamente en el colectivo que estamos considerando que en el de los más jóvenes. Bien, esto era la situación en 2020. La proyección hacia 2030 ya les he explicado la base de la misma y, por tanto, déjenme citar solamente algunas transparencias. Esta es importante, de nuevo. Si cogen el gráfico de la derecha, que está en términos relativos, observarán que la película hasta 2020 empieza a tener modificaciones. ¿Cuáles? En los colectivos más jóvenes, los jóvenes de menos de 29 años, empiezan a crecer. ¡Bingo! Oiga, todos contentos, por fin, finalmente. Algo positivo. Empiezan a crecer no porque haya habido una tasa de natalidad gigantesca, sino porque lo que había caído era tan gigantesco, valga la redundancia, que, bueno, que esto ha permitido, que permite en estos próximos 10 años una cierta recuperación. En el colectivo de mayor edad, el que estudia esta investigación, aparece por vez primera que los de 45 a 49 años caen de manera fuerte. Retengan esto, es decir, el colectivo de 45 a 66 años va a ganar activos, población y ocupados, pero el de 45 a 49 años empieza a perder población. ¿Por qué? Porque llega el tsunami del cambio demográfico. Los que en el año 2030 van a tener entre 45 y 49 años, hoy tienen entre 34 y 39. Y, por tanto, desplazando esto hacia adelante, van a sustituir a una generación del baby boom que era más numerosa. Por tanto, ¿quién gana posiciones en términos de demografía en 2030? El colectivo de 55 y más años. Y ahora relacionen esto con el cambio técnico. Ahí tienen un gran crecimiento de ese colectivo, bueno, que lo vamos a tener ahí en población, digamos, potencialmente activa, pero recuerden que las tasas de actividad de ese colectivo se hunden a partir de los 60 años. Y, por tanto, a pesar de que tengamos más individuos en esa franja de edad, no necesariamente vamos a tener más activos reales. Bueno, ahí tienen lo que va a suceder en términos de población, un 50% de la población, que es la suma de las cuatro columnas de la izquierda, va a tener más de 45 años, y en el gráfico de la derecha, es un gráfico, en fin, que cuesta un poco más de leer, pero básicamente la línea vertical es el máximo del baby boom. Los nacidos, en fin, habrá algunos seguro de streamer, que nacieron en el 75, que eran cerca de 800 y pico mil. Bien, como pueden observar, esa línea no para de moverse hacia la derecha, y en 2030 estará cerca ya de los 55 años. Ese máximo. Finalmente, aunque yo creo, por lo que he visto en el pasado, que la tasa de actividad femenina va a continuar pareciéndose cada vez más a la masculina, como pueden ver, se acercan estas curvas, como la base demográfica, digamos, crece relativamente menos, y por más que la tasa de actividad agregada crezca, la tasa de actividad a partir de los 60 años se hunde, el volumen de nuevos individuos disponibles para el mercado de trabajo, si no hay cambio en el comportamiento, será escaso, serán 300.000 más, serán escasos. Y recuerden lo que ha dicho Raúl, 300.000 más sobre 2,6 millones, o 2 millones largos, de nuevo empleo que se ofrecerá. Si consideramos que cambia el comportamiento de las familias, y esas familias se comportan más como las de Suecia, las mujeres o como las danesas, y los hombres como los holandeses o como los alemanes, pues quizás en lugar de 300.000 nuevos activos tendríamos un millón y algo, que ciertamente permitiría reducir los déficits que luego comentaremos brevemente. Y aquí tienen los grandes cambios por diferentes características, fundamentalmente destacar que aumenta mucho el colectivo de nivel de estudios más elevado, y que aumentan también, lógicamente, los colectivos de edades más altas. Ya voy terminando. En términos de demanda de trabajo, de cambio productivo, por tanto, ahí hay el cambio técnico implícitamente, aquí tienen, les he comentado antes, que el crecimiento de la economía que está tras estas previsiones, el crecimiento del empleo es del 0,8%. Déjenme 30 segundos para explicar un poco más esto. Este 0,8% es compatible con un crecimiento del PIB, que es el que postula básicamente el Fondo Monetario Internacional para la próxima década para España, cercano al 2%. ¿Por qué? Porque estimo que finalmente la productividad por ocupado en España debería abandonar ese 0,3, 0,4 bajísimo que nos ha acompañado las dos últimas décadas y a través de los fondos Next Generation y las transformaciones que se puedan efectivamente realizar con los mismos, la productividad crezca hasta el 1,2. Por tanto, 0,8% de empleo, 1,2% de productividad, un 2% de PIB. En ese 0,8% para el colectivo que este estudio analiza, se transforma en un 2,8%. Era un crecimiento muy intenso recogiendo la historia pasada anterior. Y aquí tienen como el empleo que se crearía en España continuaría habiendo reducción para el colectivo de menos de 44 años, superior a un millón, y en cambio aumentaría en 2,6 millones el empleo del colectivo de 45 a 64 años. Aumentaría básicamente en servicios privados, también en colectivos, y aumentaría muy fundamentalmente en la demanda de empleo en niveles de estudios elevados, en profesionales y técnicos, y en empleados de alta cualificación. Bueno, yo creo que podemos pasar ya al saldo final, y con esto cierro. Bueno, cuando cojo esa demanda y cojo esa oferta, las conecto y digo, muy bien, en esta región, en el País Vasco, en Andalucía, ¿cuántos ocupados de alto nivel educativo tengo? ¿Cuál es la demanda de empleo de alta formación que tengo? Cuando lo sumo todo, me aparece una cuestión. Si España fuera un punto en el espacio, y los trabajadores se movieran, digamos, sin ninguna fricción, desde Huelva hasta San Sebastián, o desde Girona a Pontevedra o a Madrid, porque fuera un punto, y no hubiera problemas de que el que tiene 45 años, el que tiene 64 años, no puede hacer el trabajo del que tiene 45, o el que vive en Málaga no hace el trabajo del que vive en Madrid, o el que tiene nivel de estudios altos no puede hacer, o al revés, el que tiene nivel de estudios primarios no puede hacer el trabajo del que tiene nivel de estudios altos. Es decir, si no hubiera fricciones, así y todo, y es una hipótesis, como pueden ver, absolutamente inimaginable, así y todo, tendríamos un millón y medio de déficit. A la que incorporo alguna fricción, me voy a los dos millones con facilidad, y probablemente será una cifra superior, porque las fricciones son mayores de las que he estado considerando. Incluso, se incorporara, y este déficit, pues aparece básicamente en el colectivo dentro de los años del más joven, en los que tienen niveles de estudios más altos, o en algunas regiones como, digamos, en Cataluña o en Madrid. Incluso, si incorporara esas tasas de actividad nórdicas, o centro-europeas, continuaríamos teniendo déficits de una cierta magnitud. En fin, esto es todo por mi parte, les animo a los que les interese el tema, que pidan a los amigos de Manpower, tanto la presentación como el volumen, y por descontado, si en algún momento de esta sesión quieren comentar algo, estaré encantado de comentarlo. Pues muchísimas gracias, profesor Oliver. Y ahora vamos a pasar a... Ya hemos visto, desde como el presidente de Manpower, Raúl Rijalba, nos explicaba su contexto y nos daba un poco más detalle. Luego, nuestra presidenta de multinacionales por marca España, Beatriz Blasco, nos ha dado un poco más de qué consiste y cómo más. Y ahora vamos a pasar a tres iniciativas, en una mesa que vamos a poder conversar con tres instituciones, donde vamos a poder dar ejemplos más claros, dar ejemplos más reales sobre cómo cada una de estas organizaciones está viviendo esa transición silenciosa o esa revolución silenciosa que el profesor Oliver estábamos hablando. Quiero dar la bienvenida a Karina Cabezas, presidenta de Sodexo Iberia. Quiero dar también la bienvenida a Gloria Giuste, directora de proyectos de Fundación Endesa y también a Eloy Del Moral, director de Recursos Humanos de la ORIEN-Berlín. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Aquí estamos. Vamos a hacerlo cada uno de una forma. Primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por participar. Y voy a empezar por ti, Karina, y creo que a la pregunta va a ser muy común para los tres porque creo que después de las conclusiones que hemos tenido con el profesor Oliver y con lo que nos ha comentado Beatriz, Blasco y Raúl, creo que viene. ¿Cómo veis esa revolución silenciosa que hablaban y cómo veis ese momento dorado del tal insignio que estamos hablando y cómo lo estáis viviendo, si lo creéis, si lo veis, si lo estáis viendo llegar y además cómo queréis dar ese impulso necesario sobre el talento señor que tenemos? Karina. Hola, buenos días. Estoy encantada de estar aquí y me ha encantado la presentación del profesor Oliver. Me ha encantado. Enhorabuena porque me ha sorprendido muy gratamente. Sí. Yo tenía la idea de que estamos maltratando al talento señor. Sí, yo tengo en mi cabeza que no lo estamos haciendo bien las compañías en general y que estamos menospreciando una parte del talento que es fundamental. Bueno, estamos despreciando a veces grandes partes del talento, a veces las mujeres porque se embarazan, las generaciones Z porque no se comprometen y los mayores de 55 porque son mayores. Bueno, y entonces ¿qué es talento? Con lo cual, qué bien que el talento señor esté en alza, qué bien que lo estemos reconociendo en las compañías. En Sodexo nosotros reclutamos gente porque son talentosas, no porque tienen la edad que tienen. Pero es verdad que a veces nos encontramos sorpresas de alguien que los equipos de reclutamiento llaman y dicen oye, ¿sabes que tengo más de 50? Qué pena, ¿no? Que alguien te diga una cosa así, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y a veces cuando alguien de más de 55 hace algún comentario tipo pues esto no lo hemos hecho aquí en la vida, ¿no? Qué feo suena eso, ¿no? ¿Por qué? No lo hemos hecho nunca en la vida, menos mal, seguimos aquí, a lo mejor porque no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, políticas de formación para el talento senior, coaching también para derrotar un poco las creencias, desarrollo del talento senior también, ¿por qué no? Claro que sí. Y eso en Sodexo lo cuidamos mucho a través del desarrollo del liderazgo colaborativo donde conviven todas las generaciones, conviven cuatro generaciones y el traspaso de información entre unas y otras es vital. Y por supuesto colaborar a la sociedad, es que la sociedad nos necesita para llegar ahí. Totalmente. Eloy. Bueno, buenos días a todos. Un placer, la verdad, estar hoy aquí hablando de talento y, bueno, en este caso del talento senior. Bueno, yo creo que lo primero es que todos hoy nadie pone en duda el momento único que nos está dando la tecnología, no todas las posibilidades que nos da. Pues yo creo que lo mismo tenemos que ver con la enorme diversidad generacional que estamos teniendo en nuestras plantillas, en nuestras compañías. Yo creo que tenemos que poner el foco en que esto no es una crisis, sino que es una grandísima oportunidad que tenemos todos delante de nosotros. Si entendemos que es una oportunidad, vamos a integrar la diversidad, el talento en nuestras estrategias y va a alimentar las acciones que vamos a poner en marcha en las compañías. Yo creo que este es un aspecto fundamental, avanzar en términos de diversidad e inclusión porque es lo que nos va a dar la riqueza y la velocidad necesaria para afrontar todos los desafíos que estamos viviendo. Yo digo que el COVID se va a quedar en un juego de niños comparado con las grandísimas transformaciones que vamos a tener que afrontar en los próximos años en cada una de las organizaciones. Y necesitamos el talento de todos y como decía Garina, el talento no entiende de edad. Y yo creo que además si miramos la historia, el talento senior siempre ha tenido un lugar de preferencia, un lugar de relevancia. Siempre la transmisión de conocimiento en todas las sociedades que han ido ocupando en los diferentes momentos de la historia ha sido clave ese talento senior. Por no hablar de los modelos gerontocráticos donde evidentemente el poder de decisión estaba delegado en estas personas. Hoy parece que es todo lo contrario. Hoy parece que nos hemos cargado y hay otro status quo en el que los seniors aportan experiencia pero se queda ahí y son los juniors los que aportan conocimiento. Como todo en la vida yo creo que la virtud está en el equilibrio y por tanto ni la experiencia es patrimonio solamente del senior ni el conocimiento como parece hoy es patrimonio únicamente del junior. Yo creo que es en esa diversidad y en saber aprovechar y en encontrar las oportunidades que tenemos en esa diversidad generacional donde tenemos que poner el foco todas las organizaciones. Muchísimas gracias. Gloria. Pues bueno, muchas gracias por esta invitación difícil decir nada muy diferente a lo que hemos oído en la ponencia y también en las introducciones y ahora con vuestras palabras. Yo comparto totalmente como el sentimiento esperanzador de esta realidad a la que nos enfrentamos pero tengo que poner un pero porque nosotros como proyecto social hemos sacado una iniciativa que se llama Sabia a ver si luego tenemos oportunidad de hablarlo con detalle pero lo que nos demuestra es que tenemos en el día a día a mucha gente que no lo está pasando nada bien. Tenemos esos datos macros todos sabemos que en la última EPA cerca de un millón de personas 945.000 exactamente mayores de 50 años en desempleo y es una edad que es difícil encontrar la incorporación se enfrentan a esa situación de desempleo con mucho miedo con mucho vértigo con mucha inseguridad entonces bueno todo ese acompañamiento que nosotros ahora tenemos la oportunidad de hacer y los más de 30.000 seniors con los que trabajamos en Sabia sí que nos demuestran que hay mucha esperanza que efectivamente el tema ha cambiado nosotros empezamos a tratar este proyecto hace casi 5 años o sea estuvimos un año investigándolo y es que nadie hablaba del tema o sea te sentabas en una empresa y era a ver te vengo a contar que estás a punto de tener un problema si es que no te has dado cuenta todavía estábamos como en esa fase de concienciar solo 4 años después es impresionante la cantidad de gente que se acerca que nos pregunta que nos pide no a nosotros en concreto sino a todo el mundo que está trabajando el tema del senior este tipo de mesas que se organizan de gente que tenéis mucha responsabilidad y que podéis hacer mucho por el cambio conclusión hay una conciencia que no había antes hay una sensibilidad que no había antes hay una preocupación y eso significa que habrá una consiguiente ocupación por hacer el cambio pero insisto en el pero hoy por hoy sí tenemos un número muy elevado de personas que han salido de manera muy prematura casi siempre no deseada de las organizaciones y que se enfrentan una situación de incertidumbre muy grande sobre el futuro con lo cual aquí solo esto nos interpela yo que me dedico muchas horas a trabajar con esto y cualquiera de los que estemos preocupados a trabajar de una manera muy profesional por esa etapa de acompañamiento por esa etapa de actualización en la formación por esa etapa de cambio de mentalidad en general que mientras no seamos capaces todos de hacer un clic y cambiar la propia empresa los empleados las personas darnos cuenta que hay mil y una formas de seguir colaborando y seguir trabajando profesionalmente pero ese cambio tiene que empezar como casi todos los cambios primero por uno mismo creérnoslo y darnos cuenta que no sé si os pasa a vosotros pero a veces llegas a una reunión y ves a alguien muy mayor sentado al otro lado de la mesa y te sorprende y yo me doy golpes a mí misma y digo no te puedes sorprender aquí hay hueco para todos por favor no caigamos entonces ese cambio de mentalidad es absolutamente necesario imprescindible y creo que la cantidad de talento que hay está en activo hoy en día nos lo están demostrando constantemente así que con hechos iremos cambiando la situación Oye, pues Gloria muchísimas gracias voy a coger el guante de la oportunidad y voy a seguir contigo para que tú nos expliques cómo surge desde la Fundación Endesa ese proyecto maravilloso de Sabia cómo ayudáis a esas personas a enfrentarse a la realidad porque el profesor Oliver nos explicaba muy bien esa curva cómo caía y lo que nos dice el profesor Oliver también es que hay una necesidad de ese talento incluso geográficamente como decía también Karina se queda muy sorprendida de cómo es posible de oye no es tan así como yo venía esas conclusiones tan buenas que el profesor Oliver nos ha explicado cómo le ayudáis cómo el programa porque creo que debe ser difícil para una persona enfrentarse pediros ayuda cómo le hacéis ese acompañamiento porque también habla mucho tanto Raúl Grijalva como Beatriz de la formación continua antes nos enseñaban a estudias coges una posición y ya has estudiado ya tienes tu plaza o tu profesión y lo que vienen a decir en las conclusiones es que necesitas esa formación continua para poder tener el skill gaps que hablaba antes el profesor Oliver sí total me encanta que digas esa frase porque a mí me sale como muy gráfico decir que estábamos como un poco educados a naces, creces, reproduces y mueres en la misma empresa y es que el mercado laboral bueno es que la vida en general se ha vuelto absolutamente flexible rápida innovadora en constante cambio bueno pues eso pasa también con el mercado laboral con lo cual yo me atrevería a decir es que aunque contrates a alguien ahora con 28 nadie te asegura que va a estar más de 5 años pero nadie es nadie de ninguna generación esto está con una fluidez y con un ritmo vertiginoso para cualquier edad es más creo que a partir de una edad puede que sean más estables que incluso los menores pero bueno como realmente nuestro mensaje es una complementariedad absoluta no es por decir las cosas buenas de otros pero ¿qué es lo que nos pasó? a mí me ha encantado oírlo también quiero ver esa presentación y estudiarla porque realmente vemos muchas cosas que nos animan a pensar de otra manera pero mi día a día me lleva a darme cuenta que el que tengo hoy en Sabia inscrito está pasando un mal momento de verdad o sea la gente da igual la carrera profesional que hayan tenido antes esa inseguridad a la que te enfrentas después de tener un día 100 mails en la bandeja de entrada y al día siguiente cero te genera una situación muy complicada y esos son con los que nosotros trabajamos somos una fundación con lo cual y tenemos un lema que es iluminamos talento así que ahí está la respuesta de por qué nos metimos nos recibimos un lema un claim unas ganas de hacer cosas y como fundación en un área de empleo que es la que tenemos como de nuestras prioritarias fue bueno pues estamos hablando de un talento que claramente está iluminado es más en muchos casos es que brillaba con una luz espectacular pero sorprendentemente y por las situaciones que podemos entrar a analizarlas de la digitalización de las crisis y demás bueno pues empiezan a salir de las empresas ahí es donde intentamos dar respuesta como con dos objetivos generar un espacio digital una plataforma que sea ese punto de encuentro un punto de encuentro para que cualquier persona que se quede en desempleo tenga un clic en el que meterse y decir a ver qué hago a partir de ahora hemos diseñado lo que hemos llamado una hoja de ruta que es un camino sabia donde te va metiendo y ofreciendo una serie de recursos servicios propuestas formaciones gratuitas tenemos más de 180 acuerdos de colaboración firmados con empresas que generosamente vuelcan servicios para estos sinios otro espacio donde tenemos mentorías de acompañamiento empleados de otras empresas por supuesto de Endesa pero de otras hacen de mentores un sabia alumni para hacer network entre todos mucho foco puesto en el emprendimiento tenemos la iniciativa de más 50 emprende donde les acompañamos también para aprender y una convocatoria de premios tenemos una capacidad de trabajar como consultoría externa por acuerdos que hacemos con otras organizaciones bueno en general generar esa actividad que haga que desde el primer día que estás en paro te mantengas en activo te mantengas actualizado y no pierdas valor porque tristemente puede pasar que empieces a perder valor ese sería un objetivo importantísimo ese aglutinador de servicios y ese punto de encuentro pero por otro lado mucho de lo que estamos hoy aquí haciendo queremos ser también un movimiento social por eso nace una fundación un generador de cambio de ese cambio de mentalidad del que hablábamos ese cambio de iniciativas así que hacemos cosas con empresas hemos redactado la guía de ocho prácticas bueno ocho buenas prácticas para evitar este descalabro estamos trabajando un paper con unos despachos de abogados para propuestas de administración bueno todo lo que como movimiento social y como responsables del cambio queremos poner sobre la mesa de debate para generar esa situación que queremos que va a seguir en esa línea de crecimiento pero que por ahora hay que seguir trabajando en ella muchísimas gracias Roria Eloy siguiendo así ahora de vuelta para allá como lo hacéis en Eloy Merlín como combináis ese talento que acaba de llegar con ese talento que se mantiene y que alguno quiere salir ya como combináis esas tres y como lo hacéis vivo también para vuestro cliente que asciende a las tiendas como combináis todo ese tema bueno lo primero para nosotros es que es un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio de lucidez evidentemente lo fácil es prescindir prescindir del talento senior ya de alguna edad y prescindir del bueno yo creo que no estamos para eso yo creo que estamos para sentarnos para ocuparnos y preocuparnos de tomar las buenas soluciones que bueno que favorezcan bueno pues esta diversidad en cuanto a talento en nuestro caso es que además bueno tenemos ya 1500 personas 1500 colaboradores que tienen más de 55 años pero no solamente eso que ya es una cifra un volumen significativo sino que vienen 7500 que los próximos 3, 4, 5 años van a entrar en ese colectivo de más de 50 años con lo cual estamos hablando de 9000 personas 9000 colaboradores de los que nos tenemos que ocupar y preocupar pero no solamente nos queremos ocupar y preocupar de los que están y que estén bien sino que queremos seguir atrayendo talentos senior a nuestra organización entonces nosotros tenemos básicamente dos programas interconectados que nos ayudan y que nos garantizan el éxito en este trabajo el primero es el programa que llevamos especialistas el que llevamos más de dos años buscando personas con muchísima experiencia con muchísimo nivel de conocimientos en los oficios de los principales oficios a los que nos dedicamos construcción mundo proyecto decoración jardinería y este programa nace de la demanda del cliente es el cliente el que nos pide para llevar a cabo sus proyectos de hogar personas con mucho conocimiento que les trasladen seguridad que les trasladen confianza porque es la única forma de realmente de hacer realidad sus sueños de hogar y acompañando este programa de especialistas que nos ha permitido incorporar en menos de un año y medio más de 500 profesionales senior más de 500 profesionales de más de 55 años tenemos el programa experiencia el programa donde queremos gestionar de forma integral este talento con una visión 360 desde la atracción de forma compatible con el programa anterior desde su fidelización su trabajo para que se mantengan contentos y satisfechos de la organización como su desarrollo profesional porque evidentemente también tenemos que garantizarlo yo creo que que se trata de identificar de trabajar una propuesta de valor empleado que identifique cuáles son los puntos de dolor de este colectivo y encontrar las soluciones adaptadas a sus necesidades reales yo creo que el café para todos no puede ser bien hay que olvidarlo tenemos que dar paso a un trabajo de customización que permita ofrecer respuestas y soluciones personalizadas con estos dos programas al final lo que estamos haciendo es una estrategia ganar-ganar con cuatro ganadores gana el cliente que mejora su satisfacción encuentra una persona que le genera mucha más confianza gana el candidato gana el trabajador gana el colaborador que tiene oportunidades de acceder a puestos de trabajo de calidad y a recuperar o mantener ese desarrollo profesional que parece que hoy está en duda gana la empresa porque frente a las dudas que puede haber esto es un ejercicio de resultados de rentabilidad de productividad y de mayor compromiso y gana la sociedad porque conseguimos una plantilla que refleja la realidad de la sociedad y una sociedad que todos queremos que sea una sociedad mucho más justa y mucho más inclusiva muchísimas gracias me parece fenomenal todo ese programa de poder conseguir ganar-ganar que entre todos los estamentos de los que parten me parece muy bueno muy bien combinado todas las necesidades y cómo cubrirlas en ese sentido Karina en Sodexo cómo lo estáis viendo qué programas estáis haciendo cómo estáis afrontando esa realidad que os viene ese tsunami que estábamos hablando antes es que estos programas son fundamentales pero yo lo centraría en la convivencia yo creo que las generaciones tienen que convivir y tienen que traspasar la información nos imaginamos que Steve Hawking no hubiera tenido aprendices para traspasar la teoría del todo o un simple médico en un quirófano no tuviera los equipos que estuvieran aprendiendo mira en Sodexo tenemos un ejemplo que me encanta y es alguien que tiene 62 años y que es el especialista en gestionar alta tensión si tú gestionas alta gestión te puedes quedar en un minuto en el sitio si fallas en alguno de tus sistemas de seguridad y como hay dos ingenieros mucho más formados que él jóvenes que aprenden todos los días cómo se hace eso y es maravilloso ver cómo funciona y luego queréis si queréis nos vamos a hablar del liderazgo colaborativo y cómo los jóvenes enseñan Excel a los que no son tan jóvenes esa serie de cosas pero la convivencia el traspaso de los conocimientos eso es fundamental y hay una cosa que me gustaría deciros hay un libro que se llama La vida de 100 años que es del profesor Scott de la London Business School yo lo recomiendo porque si nos jubilamos a los 65 ¿qué vamos a hacer hasta los 100? ¿y qué van a hacer las empresas con nosotros hasta los 100? y además que nos cuidamos que nos sentimos bien que somos gente joven a partir de los 70 la gente es joven entonces yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta las compañías y tenemos que pensar qué vamos a hacer con eso porque ahí tenemos un tema que resolver en el futuro y yendo me parece buenísimo ¿cómo se vive esa diversidad generacional? ¿cómo ayudáis? porque ese ejemplo que me estabas contando es fantástico por la transmisión de conocimiento pero también por los valores en ese sentido creo que ayuda mucho a alguien que puede estar o menos formados pero lo que hablaba el profesor de los skill gaps ahí hay mucho también de valores y de contenidos que no son solamente técnicos que si no son más del ADN de lo que es la propia compañía ¿cómo lo vivís y cómo lo lleváis a cargo esa diferencia? claro nosotros nos definimos en Sodexo como personas que cuidamos de personas entonces da igual ¿qué más nos da? vamos a cuidar de personas en cualquiera de los ámbitos de los servicios que nosotros prestamos por lo tanto claro que son valores ¿cómo no van a ser valores? valores de integración pero de integración de los jóvenes y de los que no son tan jóvenes el factor de la diversidad ¿cómo contribuimos a la sociedad con toda esa serie de políticas? los mayores los seniors que decimos pues probablemente tienen una vida mucho más resuelta están muchos más dispuestos a hacer cosas probablemente los hijos ya son más mayores probablemente los padres ya no están entonces hay una serie de problemas que los jóvenes tenemos no tienen cuando son jóvenes que vivir y que sufrir y que los mayores pues tienen una mayor predisposición mayor compromiso mayor disponibilidad a veces no estamos valorando todo eso a veces prescindemos de ellos porque son más caros cuidado cuidado con esto porque estamos desperdiciando no solamente no estamos atendiendo unos valores de integración unos valores de diversidad sino que estamos atentando contra nuestra propia pervivencia bueno como última pregunta ya y como cierre de la sesión que me ha parecido buenísima es lo que hablábamos de lo que tú hablabas Gloria muy bien de enfrentarse a ese email vacío cómo hacer posible o qué medidas desde Sabia desde la fundación deberíamos de mover en ese movimiento cultural para que ese gap que va a venir a futuro pues no haga como el cliff que viene sino cómo poder alargar que los simios sean mucho más más tiempo trabajando que vean esa mentalidad tanto nórdica o germánica que habrá el profesor para poder cubrir ese hueco que estaba hablando de los dos millones ¿qué dirías tú desde la fundación? ¿qué mensajes y eso para los tres ¿no? ¿qué mensajes o qué acciones deberíamos de tener todos para mover esa sociedad a ese entorno? Yo creo que han salido casi todas las respuestas que tenemos posibles pero si pudiera poner un titular bueno casi una palabra sería flexibilidad que todos nos demos cuenta que hay que trabajar de una manera mucho más flexible porque el mercado laboral ya no es la rigidez que tenía antes pero que pues se puede trabajar hay distintas formas de colaboración profesional la de trabajar por proyectos interinmanas trabajar de consultor externo o sea todas esas fórmulas y no perderle el miedo a trabajar y ingresar de otra manera porque te mantiene activo puede que generes de una manera mucho más la innovación y la creatividad y además esa flexibilidad hace mezclar las generaciones como estabais diciendo tan acertadamente porque te ayuda a mirar de una manera mucho más flexible que tienes enfrente que cuanto más diferente a ti sea por edad por sexo por educación por formación seguramente el proyecto que saquéis adelante será más creativo y más innovador porque eso es lo que genera exporta así que mirar y enfrentarnos al mercado con esa mente y esa mirada tan abierta y flexible a que te anime a ti como empresa a ti como empleado a tratar de encontrar el punto de unión creo que ahí está parte de la respuesta muchas gracias flexibilidad bueno yo creo que nosotros tenemos un claim que es cada uno de nosotros debe hacer mejor a los demás entonces integrar el talento en toda su diversidad en la cultura organizacional es básica si hablamos de diversidad generacional para nosotros hay tres palancas fundamentales dos herramientas super eficaces que es el trabajo de tutorización y el trabajo de mentoring inverso porque aquí antes hablábamos de cuatro ganadores aquí hay dos ganadores principales el talento senior que se siente útil en ese ejercicio de tutor en ese ejercicio de mentoring inverso que vive un verdadero ejercicio de reskilling gracias a los conocimientos no tenemos que caer en el error que solamente son conocimientos digitales los que tiene que aprender del talento junior pero en ocasiones si va a ser esto que permite actualizar sus conocimientos sus capacidades y estar bueno pues mucho más preparado para afrontar los próximos 20, 30, 40 o 50 años de carrera que pueda tener por delante y el talento junior gana porque bueno tiene menos experiencia pero vive un ejercicio de upskilling gracias al conocimiento a la serenidad a esa experiencia que le ofrece el talento senior entonces esto es fundamental y luego no podemos dejar de lado no podemos olvidarnos un trabajo sobre el management un trabajo para hacer que para entrenar el management hace un liderazgo mucho más inclusivo mucho más diverso porque además hay un cambio de paradigma evidente hoy ser manager no significa directamente tener más edad o más experiencia que tus equipos antes era así hoy ya no es así hoy tienes personas que bueno tienen más edad que tú tus managers a veces son más jóvenes que tú entonces es importante entrenar el liderazgo para que el liderazgo sepa sacar la utilidad y el verdadero valor diferencial de cada persona de forma individual muchísimas gracias Karina sí comparto ambos me parecen fundamentales pero yo quisiera a ver que nos ayudaran un poco desde fuera aquello de la jubilación parcial que sin ser perfecto creo que estuvo muy bien porque obligaba a tener un reemplazo el contrato que hizo Pimentel un ministro de trabajo al que yo admiro a pesar de bueno sea de la política que sea ayudas ayudas también desde fuera en políticas similares a estas que conjuguen que compatibilicen que subvencionen que nos ayuden a las empresas a generar esa alegría también y a poder hacer ambas cosas buenísimo pues muchísimas gracias a los tres muchísimas gracias por compartir todo lo que estáis haciendo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy para compartirlo con los demás muchísimas gracias bueno ahora me gustaría dar paso a Raúl Guirjalba que ha sido nuestro hosting durante todo el día me gustaría darle las gracias por habernos por desde multinacionales de habernos dado la oportunidad de estar aquí con vosotros y daros pues un fuerte abrazo en el sentido de poder haber estado aquí en esta sesión tan enriquecedora donde hemos aprendido tanto contigo Raúl con nuestra presidenta Beatriz con el profesor Ibé y con estos tres magníficos casos que nos dan muchos insights y muchos conocimientos de cómo enfrentar con vuestro informe de reto para los 2030 muchísimas gracias Raúl pues gracias José Antonio gracias por supuesto tanto a Karina a Gloria y a Eloy por estos ejemplos yo creo que hemos ido del marco tremendamente teórico a una realidad donde bueno yo creo que se están apuntando las soluciones yo quería terminar precisamente cerrar con algo más no solo de análisis sino también de soluciones porque yo creo que se han apuntado a las tres grandes soluciones que tenemos aquí primero que en los próximos 10 años vamos a necesitar talento senior seremos incapaces en este país de acometer la creación de empleo de cualidad de calidad y de habilidades sin tener o sin retener al talento senior en los próximos 10 años y esto es un hecho que en este estudio Manpower Group queda absolutamente claro y por ello creo que hay tres acciones clarísimas de país una es que no puede haber en los próximos 5 años en los planes next gen planes específicos de empleabilidad de este talento senior que va a ir evolucionando a lo largo de los próximos 10 años segundo que específicamente todo lo que tenga que ver con la digitalización las competencias digitales y la conectividad de este talento senior es crítico como estamos viendo a ese cambio de transformación que están viendo en los puestos y específicamente tiene que haber un plan luego un compromiso muy claro como el de estas tres compañías que han demostrado hoy que se están anticipando a lo que probablemente miles de compañías van a tener que hacer y que son ejemplos claros de ese compromiso de esos planes y también de una incentivación proactiva de país para poder retener este talento senior y por último para mí hay un cuarto compromiso y es que creo que en ese talento senior va a haber mucho emprendedor yo creo que hay mucho conocimiento y mucha experiencia y esta propia economía silver que Europa está poniendo como uno de los grandes crecimientos del futuro porque vamos a crear miles y miles de puestos de trabajo precisamente para este envejecimiento de la población europea creo que en sí mismo es una oportunidad para que ese talento senior no solo continúe en las compañías sino también como decía hace momentito Gloria genere un tipo de relación ese ecosistema híbrido en el que podemos relacionarnos desde el punto de vista del empleo con ciertos componentes de emprendedor hacia un tipo de absolutamente de empleo y de negocio que tiene que ver también con la economía de los senior con lo cual yo creo que hay soluciones y creo que hoy se trata precisamente de esto de ponerlas en valor y de poner ejemplos clarísimos de cómo se están haciendo las cosas y que van a seguir de inspiración probablemente en los próximos 10 años como decía para otras miles de compañías gracias a todos los que habéis estado con nosotros acompañándonos y nos quedamos en un momentito con la parte de medios para dar alguna respuesta también a alguna de las preguntas técnicas que podáis tener un placer muchas gracias a todos por haber venido muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Buenos días a todos a través de ahora la ocasión para disculpar al ministro privado que finalmente no podrá estar aquí con nosotros se ha retrasado en el consejo de ministros y no podrá participar en el evento como así estaba previsto en el acto de clausura os vamos a pedir unos minutos a los periodistas que estáis conectados siguiendo esta rueda de prensa para reorganizar el escenario y en dos o tres minutos estamos de vuelta tanto con Raúl Grijalva como con el profesor Oliver para dar respuesta a todas las preguntas que tengáis gracias a todos 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 buenos días a todos los periodistas que habéis estado siguiendo la presentación de este índice senior tenemos ahora la posibilidad de lanzarles las preguntas al profesor Oliver y al presidente a Raúl Grijalva así que las podemos ir recibiendo en el chat y yo les iré dando paso en la medida de lo posible esperamos poder atender a todos los medios que hoy estáis conectados siguiendo esta presentación empezamos por la primera pregunta que nos ha llegado a lo largo de la presentación nos preguntaban talento senior y talento joven por donde empezamos a resolver el problema del empleo en España bueno gran reto bueno yo diría que lo he dicho antes que están muy combinados en el sentido que curiosamente en las proyecciones que hemos hecho a diez años de las dos cohortes vale bueno lo que falta en una sobre en la otra es decir que hemos tenido y como decía el profesor actualizamos el estudio de jóvenes allí por el mes de octubre y noviembre más o menos pero que estamos viendo que es decir el paro juvenil precisamente motivado por esa falta de cualificación formación y experiencia que es justo lo que nos sobra digamos en esa parte de talento senior y que además a medida que ese talento senior va creciendo en términos y se va desplazando bueno no estamos seguros que en el país tengamos resuelto que las nuevas generaciones las que van también avanzando tengan ese nivel de conocimiento de habilidades sí respecto a las digitales como decía antes los nativos digitales pero es que al final es una combinación yo creo que tenemos en el país un reto doble que sinceramente cuando vemos a otros países es que estamos bastante alejados de la realidad de muchos de los países y al final pensamos que esta situación de España es la que ocurre en todo el mundo y desafortunadamente creo que tenemos pues una combinación bastante dramática y con tintes sociales de tener jóvenes con una tasa del 40% de paro y al mismo tiempo ver que en los próximos años pues en ese nivel de experiencia cualificación que tiene ahora talento senior pues es que no vamos a conseguir lo cual yo creo que las dos están íntimamente ligadas pero están muy alejadas hoy yo creo que ese gap que hablamos antes demográfico y generacional pues empieza a ser dramático profesor bueno coincido digamos el skill gap es probablemente una de las definiciones del mercado de trabajo en España no únicamente con respecto a esos jóvenes que no tienen las cualificaciones adecuadas y que esto se refleja en una tasa de paro muy elevada de hecho compartimos ese un modelo con Portugal con Italia con Grecia y el sur de Europa digamos y tiene eso que ver con el sistema educativo esto es así y al mismo tiempo incluso en los mismos jóvenes y no tan jóvenes tenemos un grado de sobrecualificación de cerca del 30% en fin yo hice un estudio hace unos años que quizás deberíamos repetir digamos en los próximos años pero me salía eso que un 30% de los ocupados tenían estudios los que fueran que estaban por encima del empleo que ocupaban y de hecho esto desplazaparó hacia los menos cualificados los jóvenes menos cualificados por lo tanto hay un problema de mismatch un problema de skills y claramente tienes razón que dijalo yo ese aspecto lo había incorporado menos pero pensando hacia el futuro si desplazas esas generaciones 10 o 15 años te vas a encontrar con problemas nuevos que los que ahora tienen 45 y más quizás no tienen la formación formal a nivel educativo que puedan tener algunos jóvenes pero en cambio tienen un capital humano acumulado por la experiencia que eso les permite adaptarse digamos a los requerimientos por parte de las empresas pero claramente yo creo que aquí eso apunta a sistema educativo a inserción en el mercado de trabajo y a un mismatch oferta demanda en cuanto a skills que es un problema que el país tiene Nos lanzan otras dos preguntas que enlazan mucho con cosas que habéis comentado los dos por una parte nos preguntan cuál es la situación de Europa en este sentido respecto a España Raúl decía España no es no es un modelo en Europa o en el mundo no en todos los países ocurre esto y también nos preguntan si ocurrirá que el talento senior acabará desplazando al talento joven Si yo permites aquí hay un tema generacional simplemente los seniors acabarán jubilándose y por tanto eso no vamos a poderlo evitar de hecho una de las conclusiones de mis estudios es que deberíamos intentar evitar que se jubilen lo rápido que lo hacen porque la tasa de actividad a partir de los 60 años se hunde y eso nos genera digamos falta de oferta necesaria para atender a la demanda de las empresas no, por ahí no hay problema yo creo el problema es que estamos asistiendo a muchas transformaciones muy profundas y bajo ellas bajo la mayoría de ellas está ese tsunami demográfico que empieza en el 75 o finaliza en el 75 con el final del baby boom y que luego como un tsunami ha ido recorriendo toda la pirámide demográfica ahora está en los 45 55 años seguro que entre los periodistas que nos están visualizando ahora pues hay una buena parte de esa corte pero de aquí de años ese boom digamos de baby boomers tendrá 55 y más y lo que viene por debajo de hecho una de las transparencias que presentaba yo es que veías que la gente que hoy tiene en 2030 tendrá entre 20 y 44 años esto pierde entre 20 y 49 años esto se hunde y en cambio crece por fin los que tienen menos de 29 por fin digamos y crecen los de más de 66 por tanto bueno realmente esto plantea un reto formidable a las personas a las familias a las empresas porque son dos colectivos realmente los que están en las dos colas de la distribución de los ocupados y de la población según la edad y en cuanto a la posición de Europa ¿no? decíamos España respecto a Europa sí yo quería añadir algo porque es verdad que creo que estamos en un falso debate político ¿no? me da la sensación ¿no? es decir estamos incentivando ¿no? que después de la jubilación sigamos trabajando ¿vale? pero es que en realidad lo que tenemos que incentivar es que de los 60 a los 67 años no dejemos de trabajar ¿no? que son dos cosas visto los datos que es uno de los grandes digamos sobre todo cuando estamos hablando de esos 2,3 2,6 millones de empleos ¿vale? que significa que si entre esos 60 y estos 67 que será la edad máxima bueno la edad de la jubilación esos 7 años sigue cayendo tan de forma pronunciada el nivel de ocupación de actividad en esa franja pues es que yo creo que el debate es otro ¿no? absolutamente distinto ¿no? y con respecto a lo que planteabas en comparación con Europa en los senios la comparación tiene menos sentido porque las historias digamos educativas de estas generaciones son muy distintas en los de menos de 35 años que podrías decir que las diferencias entre España y Suecia deben ser cero realmente hay diferencias importantes que explican una parte de los desajustes que tenemos nosotros nosotros tenemos un mercado educativo por así decirlo o unos primeros jóvenes hasta 35 años que es una especie de cono invertido es decir tienes una gran pirámide de ocupados y de población con muy bajo nivel formativo incluso con gente sin estudios pero muy elevado del 18 del 20% y ahí soy generoso porque el fracaso escolar lo contamos como lo contamos en la parte superior tienes un 45% de individuos con estudios superiores y en el medio formación profesional y formaciones ya muy vinculadas al mercado de trabajo tienes un 25% te vas a Alemania y es un barril es un barril o sea tienen un 60% en el medio Alemania Austria Holanda países nórdicos tienen un 15 o un 10 abajo de todo y un 20 25 arriba claro mientras no modifiques estas dos distribuciones nosotros nos parecemos más como he dicho antes a Portugal a Italia a Grecia y mucho menos a estos países centroeuropeos en los cuales la formación profesional y la vinculada a la empresa en fin es la dominante dos terceras partes bueno esperemos que hoy se aprueba a parecer ser en el caso de los ministros la nueva ley ahora hay que aplicarlo digamos las leyes son una cosa efectivamente la aplicación nos preguntan una pregunta para Raúl nos dicen ¿qué le pediría al gobierno o a las empresas para empezar a romper la dinámica presentada hoy más natalidad más inmigración exenciones fiscales para la contratación formación ¿por dónde se empieza? bueno yo sinceramente creo que la clave hoy primero estoy de acuerdo con la intervención que ha habido que también es un cambio cultural de país y de empresa es decir que estamos muchas veces viendo al talento senior en términos de prejubilaciones y no en tantos términos de valor o de capacidades yo creo que esto es el mismo cambio entre universitarios y formación profesional que es un cambio cultural de país que creo que hay que incentivarlo clarísimamente con lo que nosotros llamamos una recualificación profesional en términos de habilidades y competencias también con modelos distintos es decir yo creo que aquí es del todo nada es decir o estás empleado ocho horas o pasas directamente a no estar entonces yo creo que hay modelos que creo que se pueden desarrollar incentivar crear el marco para no solo con contratos de relevo que históricamente hemos visto en la automoción en otras partes que les ha sido súper útil pero si también con otras fórmulas que en otros sectores tenemos un 70% es que el contrato de relevo está pensado para digamos para una situación del empleo en España de hace 30 o 40 años hoy el 73% del empleo es sector terciario con lo cual no solo es un contrato de relevo para determinada industria sino también llegar fórmulas que te permitan combinar incluso puedes tener dos o tres empleos a tiempos parciales es decir que yo creo que esas fórmulas hoy no están encima de la mesa no se incentivan culturalmente las compañías tampoco las tienen en su propuesta de valor y yo creo que eso pues como decíamos creo que tiene que formar parte de esas políticas activas también de qué es lo que vamos a hacer si me permites en esta misma línea de razonamiento yo creo que la solución a ese tsunami demográfico que estamos experimentando y que tiene diversas expresiones según hables de los más jóvenes o los más jóvenes entre los más jóvenes o los más mayores entre los senios tiene que ser como siempre cuando el problema es tan gigantesco o la situación es tan compleja múltiple personalmente yo creo España tiene que recuperar natalidad y por tanto las políticas pensando en el mercado de trabajo de aquí 20 años yo siempre lo explico yo hice un volumen en el año 75 no, 2005 que lo titule España 2020 envejecida o mestiza finalmente han sido las dos cosas un poco mestiza y muy envejecida pero yo lo que discutía en ese volumen era hombre los que no nacen hoy no están en el mercado de trabajo en 2020 con los que no nacen hoy no estarían en el mercado de trabajo en 2040 esto parece en fin parece que sea una cifra loca pero simplemente la natalidad no puede estar al nivel que estar esto quiere decir desde el punto de vista de las emisiones públicas políticas de soporte a la familia que simplemente no tenemos Francia las tiene Suecia las tiene hay muchos países que nos dan la pauta esta es una cuestión la segunda es que hay que aumentar la productividad si tienes problemas de oferta y de demanda de mano de obra hombre no puedes continuar manteniendo o fomentando o permitiendo o digamos sin incentivar un tejido que sea mucho más productivo la productividad es el gran ausente del crecimiento español de las últimas dos décadas por eso ha aumentado tantísimo el empleo porque todo el crecimiento del PIB lo hacía a base de incorporar más y más personas finalmente el tema digamos de la inmigración por descontado pero una inmigración que responda a las necesidades productivas del país porque también nos puede pasar lo que nos pasó en los 2000 que te llega un colectivo de inmigración que no puedes acabar incorporando y eso te generará 20 años más tarde otro tipo de problemas y finalmente lo que decía Raúl no alarga la edad de jubilación este no es el debate es que realmente el país se jubile a la edad que entre todos hemos decidido que razonadamente pueda efectuarse esa jubilación entonces esas cuatro digamos medidas o combinación de medidas son las que en el medio plazo te pueden dar una solución en el largo plazo en el interín bueno hay que apretar los dientes y saber por donde se pueda se ha hablado en la mesa de debate sobre la falta de encaje que tienen los seniors en las empresas actualmente en España y en otros países lo habéis mencionado también aquí ahora hay que conseguir que estén empleados esos seniors de 60 a 67 años pero que hay que hacer para que esos seniors se mantengan empleables yo creo que lo hemos visto con ejemplos muy prácticos de programas planes es decir yo creo que la dinámica actual si no tienes en tu plan de talento no solo incorporar jóvenes no solo reciclar sino también buscar iniciativas que te permitan precisamente aprovechar de la mejor manera posible dentro de tu de tu compañía cuáles son precisamente esos puntos fuertes esas diferencias que el talento senior hace respecto a muchos aspectos de experiencia de conocimiento decisión bueno yo creo que yo creo que lo que nos falta en términos empresariales es precisamente primero darnos cuenta es decir este estudio yo creo que pretende decir es que en 10 años si decides prescindir de tu talento a partir de los 60 o 61 no vas a tener capacidad ¿vale? salvo que hagas una inversión tecnológica que no siempre es posible para determinadas pymes hacerla ¿no? en términos de inversión ¿no? con lo cual yo creo que lo primero es decir si no eres capaz de prever esto probablemente en 10 años que no es nada en términos empresariales es decir pues es que vas a tener un gap y un déficit incluso de sostenibilidad de tu negocio ¿no? yo creo que esta es un poco una de las realidades ¿no? concienciar y luego acción ¿no? plan la dinámica actual es bueno yo creo que si me permites Raúl hay el tema cultural en fin yo ya tengo determinada edad y recuerdo muy bien como en los 60 y 70 hay el cambio cultural de poner a la juventud en el centro bueno digamos veníamos de una determinada sociedad digamos más esclerótica más en fin y no fue España fue el conjunto de Occidente el que o eras joven o no eras nada yo creo que el país necesita digamos recuperar un balance entre juventud y señorita es decir tenemos culturalmente que empezar a considerar eso como tú decías que una persona de 60 años lógicamente no te hará lo que voy a hacer con un 18 pero te hará cosas que el 18 no podrá hacer y por tanto las dos cosas hay que ponerlas encima de la mesa y por tanto esto implica un cierto cambio cultural digamos de reducir una cierta digamos atracción hacia la juventud que la entiendes por muchísimos motivos pero que desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la eficiencia no necesariamente es lo más adecuado nos preguntan si tenemos algo que aprender de los países europeos en cierto modo ya lo hemos comentado o incluso de mercados internacionales como Japón con una longevidad muy similar a la española en el caso de Japón tienen una demografía mucho peor que la nuestra mucho peor de hecho están perdiendo población desde hace una década perdiendo nosotros no la hemos perdido porque la inmigración nos ha aguantado transitoriamente y si no viene en fin si no viene los 4, 5, 6 o 7 millones que hay estudios que demandan en el año 2045 que es pasado mañana también perderemos población Japón ha tirado hacia una mayor robotización que es una de las alternativas que puede haber digamos tú hay robots en hoteles o sea digamos es la mecanización de una gran parte de actividades terciarias que parecían absolutamente al margen del cambio técnico como las industriales ha entrado ahí y Japón digamos la inmigración es cero de hecho tienen una política muy muy restrictiva y en cambio abordan ese tema de envejecimiento gigantesco que tienen a través de la robotización también hay un debate importante en Japón de incorporación de la mujer que por razones culturales tiene una presencia relativamente menor en el mercado de trabajo por ahí van las soluciones nosotros estamos en un contexto muy distinto tenemos estamos además entre la frontera entre Europa y África el gran continente en el cual la población va a crecer en fin lo que nadie se haría pero bueno se va más que triplicar en los próximos 20 años en África por tanto aquí la inmigración deberá jugar un papel lo único que me parece que deberíamos tener presente es que ese papel debería ser dentro de una razonable digamos pura amistad con todos los países africanos es el que nos convenga a nosotros en el medio plazo en términos de mercado de trabajo nos preguntan si tenemos datos acerca de que sectores demandan más perfiles serios ahora no es que los demanden más o sea lo que está pasando en la actualidad es que como alguna transparencia se ha visto es que el empleo que se crea en los 80 en los 90 hasta los 2000 en estos 20 años es básicamente empleo joven se crea empleo digamos para los de 45 y más años pero el grueso del empleo que se genera entre el año 80 y el año 2000 es empleo de menos de 45 años eso refleja una plétora juvenil espectacular son los baby boomers ahí están todos absolutamente todos y además te llega la inmigración que además se suma a los baby boomers porque son tienen individuos que tienen menos de 40 años básicamente los inmigrantes que llegan masivamente entre el 95 y el 2008 a partir del choque del cambio de la crisis financiera la inmigración colapsa y los baby boomers empiezan a envejecer no es que desaparezcan desaparecen de tener 30 años pasan a tener 40 y hoy la generación más joven de los baby boomers tiene 45 y esa va a ir por tanto no es que haya una demanda específica a seniors es que ese sunami demográfico se lleva el individuo y el trabajo hacia adelante el problema que como comentaba Raúl es bueno cuando llega a determinada edad si ese considera que eso no es posible como lo sustituyes porque lo que viene por debajo todavía en los próximos 10-15 años es un páramo según de la población de 40 a 49 años según de la población de 30 a 30 a esos 20 años todavía vamos a asistir a un páramo demográfico durante bastantes años por tanto no es que haya un sector específico que demande más seniors es que los seniors se han llevado consigo los trabajos y además hay otros factores institucionales que hacen que tengan empleos más estables empleos indefinidos y por tanto frente a las crisis una mayor resistencia estamos lanzando un mensaje optimista para este segmento de edad hoy para este segmento senior sin embargo lo comentábamos también antes al final son muchos los seniors que se ven en situación de desempleo y que afrontan además esa situación de desempleo con cierta angustia porque parece que no es fácil volver al mercado laboral ya con ciertas edades ¿cuál es el problema? ¿por qué las empresas no están confiando en este talento senior que como decía ahora el profesor Oliver tiene determinadas cualidades o puede hacer determinadas tareas que quizás un joven de 20 años no pueda hacer? Sí yo quería poner aprovechando que nos hacen esta pregunta un ejemplo clarísimo nosotros fuimos la primera compañía que acudió hacer un convenio público-privado en talento senior de más de 55 años por toda España y logramos en el plazo de seis meses incorporar al 14% de todas las personas que llevan en paro casi más de dos años ¿vale? y que en ese periodo de dos años en paro tres años no habían tenido ni una sola entrevista de trabajo no sabían realizar un currículum no sabían saber qué competencias tenían no sabían presentarse en una entrevista nadie les había hecho digamos ese trabajo ¿no? de personas que se han quedado o sea llevan 30 o 40 años trabajando nunca se han presentado en ninguna entrevista ni han puesto en valor sus cualificaciones su experiencia ni certificaciones que puedan acreditar lo que sabe hacer ¿no? entonces yo creo que lo que hoy tenemos más claro que nunca es que ese apoyo ¿no? individualizado en estos perfiles es mucho más importante a veces que en los jóvenes ¿no? por razones como las que estoy comentando ¿no? y yo creo que sin un piloto ¿no? fuimos capaces con incluso no contando con las políticas activas simplemente poniendo en valor lo que habían hecho y reconociendo y ayudándoles el 14% se incorporó al mercado de trabajo con un compromiso importantísimo por parte de empresas que veían este piloto como algo distinto no veo eso jamás nadie les había llamado para decir tengo una persona de 58 o 65 años que encaja perfectamente con lo que me has pedido que me has pedido un joven ¿vale? con lo cual creo que eso es un ejemplo de cómo realmente eh compañías que están dispuestas ¿no? a hacer ese compromiso pero es que necesitan también pues poner encima de la mesa todo el proceso para garantizar que eso va a ser efectivo ¿no? esta es un poco una experiencia real que hemos tenido en miles y miles de personas de más de 55 años así que es un tema de capacitación y también de orientación ¿no? de acompañarles en ese proceso de vuelta al mercado laboral absolutamente y preguntaba también ¿cuál creéis que es entonces el problema que ven las empresas para no contratar a este talento señor para no recurrir a él o para preferir un segmento más en la edad de los que vivimos quizás yo diría que hay hay múltiples aspectos como siempre en esto hay ese aspecto cultural digamos no diría que hay como dicen los anglosajones ageism es decir en fin desprecio de los mayores pero bueno algo de eso hay lo digo porque yo he estado en el consejo de gobierno de mi universidad y de vez en cuando el vicerector me decía ya que teníamos que sustituir a los catedráticos que investigábamos muchísimo por jóvenes digamos no digo que no pero en fin la universidad tiene que producir ciencia y por tanto aquí la edad debería jugarse incluso en un ambiente como este esos digamos esos estereotipos existen este es un elemento que existe y digamos no reconocerlo no nos ayuda digamos a mejorar luego hay un aspecto efectivo de coste digamos aquí los contratos indefinidos tienen un coste determinado y bueno es uno de los retos pendientes de reforma del mercado de trabajo adaptar digamos esos costes de despido a una cifra razonable que no penalice ni a los más jóvenes en términos de temporales ni a los mayores en términos de reducción de su presencia en el mercado de trabajo por un mayor coste y finalmente hay un tema que no es menor que es la estructura productiva del país tenemos un país con más de un millón un millón y medio casi dos millones de microempresas digamos ahí las capacitaciones las capacidades para insertar para reciclar para reskilling en fin todo lo que hemos hablado hoy aquí lo imaginas en una organización como Empower o en fin cualquiera de las que han estado hoy hablando aquí lo ves perfectamente en ese gigantesco mundo de microempresas y este es un problema también específico de España que no está en Alemania que no está en otros países europeos digamos la empresa pequeña aquí es micro en Alemania es pequeña pero en fin tiene otras características por tanto este aspecto digamos de estructura productiva también pesa a la hora de poder reincorporar o mantener o digamos redefinir las carreras profesionales de parte de estos señores pues hasta aquí hemos llegado con esta rueda de prensas no recibimos ya más preguntas pero por supuesto estamos a vuestra disposición todo el departamento de comunicación y marketing de Manpower Group para lo que podáis necesitar nos podéis escribir nos preguntaban también cómo podemos acceder al informe os lo haremos llegar con la nota de prensa en cuanto termine el evento y en cualquier caso lo que os comentaba os podéis poner en contacto con nosotros para resolver cualquier duda que tengáis muchas gracias por seguirnos y en directo gracias